¡Hola amores! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy me adentro en Primark un día más y os voy a estar enseñando las nuevas cositas que estoy viendo por aquí. ¡Qué listos cositas! De verdad que me han encantado de jerseicitos, chalequitos y en fin un montón y muy bien de cositas y planeras que sabéis que nos gustan mucho, mucho. Así que nada, espero que me acompañéis, cogeros un cafecito, la genita, lo que queráis y vamos a comenzar. Bueno amores, mirad, por aquí veo estos jerseicitos que tienen cuello. Hay de dos tipos. Este de aquí que viene con un cuellito así como de gasa, ¿vale? Que parece ser pues que lleva una blusa debajo, una camiseta, pero sabéis que yo me he cosido y no sé, la verdad que queda bastante, bastante bien. Y ya os digo, es de la tela estalanera, es de un colorcito verde y las manquitas también, el detalle. Súper chuli, por la parte de debajo no, porque hay algunos que también viene por la parte de debajo, pero en este caso no. El precio es de 16 euros y me ha gustado mucho. Luego estaría este, que viene con cuello como si tuviésemos puesta en camiseta por debajo. Muy chulín, las mangas también, como si fuera una camisa. Y de color negro, este por ejemplo el precio es de 12 euros y tendríamos el mismo del color verde, pero en color gris. Mirad qué color más bonito. Súper chuli. Me ha encantado. Muy mono mono. Luego he visto unos jerseys que de verdad me he enamorado. O sea, me he enamorado, mirad qué cosa más bonita, es como una especie de... Como si tuviéramos una camisa por debajo con el chaleco encima, como se lleva ahora. Sabéis que ahora los chalecos están en tendencia. Y mirad, la camisa con sus manguitas y luego chaleco y puntazo con cuello alto. O sea, genial. Y tengo que decir que la lanita es bastante gordita. No es finito, ¿sabéis? Y también por debajo, como si tuviésemos la camisa por debajo. Me ha gustado mucho este chaleco jersey, por decirlo de alguna manera. Y el precio, aquí está. De 18 euros. Vale, tendríamos este color en color beige. Y luego este otro en color verde, que es un verde así bastante clarito. Pero es súper chuli. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Luego por aquí. Mirad estos jerseys, así como de punto, como una especie de crochet, se podría decir. Este en color verde. Son dos toneladas de verde, es como un pelín más clarito por arribita y por abajo más oscuro. Y también es bastante, bastante gordito. El precio este, 16 euros. De cuello redondo. Y luego estaría este otro de aquí. Que me ha gustado mucho también. Y lo que os tengo que decir, que es la lanita esta que no pica. ¿Vale? Luego mirad, más jerseys con cuello. Qué bonito. Esto es como súper romántico. Me ha encantado. Este en color rosita palo. Con el cuellito este. Mirad qué cosa más bonita. Como muy delicadita, ¿sabéis? Ay, esta lana me encanta. Porque es de esta súper gustosilla. Como, no sé, muy mullita. ¿Sabéis? El precio este, 18 euros. Mirad qué cosa más bonita. Y luego tendríamos este de aquí, que es en color gris. Pero no sé si se aprecia que el cuello es como más cortito, más pequeño. Porque este es como más larguito. Y este más pequeñito. ¿Veis? Por detrás, a ver cómo es. Ah, por así. 18 euros. Pues genial. Mirad. Más jerseys. De estos gordotes, gordotes. Que ahora para el frío están. Vamos. A la orden del día. Mirad qué bonito. El talle de las mangas. El cuellito. Que es un cuello vuelto. De estos así. ¿Veis? Que no son tan rígidos. Y son bastante cómodos. 16 euros. Y este color me ha fastidado. O sea, me ha encantado. Súper chulín. Mirad gorritos de lanita. En color gris. Y este color que me ha encantado. Este color lila. Cosa más bonita. Y también de esta lanita. Muy muy gustosilla. El precio. Aquí está. Es de 4 euros. O sea, que genial. Y mirad. Más jerseys de estos. De cuello vuelto. Súper chuli. Este en color blanquito. El precio es de 18 euros. Y también de cuello vuelto. Y la lana. También. Súper gustosilla. Me encanta. Y este otro en color gris. Que no sé si es el mismo precio. Este por ejemplo. Es más económico. Este es de 16 euros. ¿Vale? Es diferente. No sé si se aprecia que viene. Como con este dibujito. ¿Veis? Y este por ejemplo no. El guiso. Son diferentes. Pero si es verdad. Que los dos son así. De cuello vuelto. O sea, que oye genial. Mirad. He visto estos dos modelos. Este que me ha gustado mucho. Súper original. Porque mirad. Viene con esta tirada aquí en medio. Entonces como que le da un toque. Bastante. Bastante especial. El precio es de 18 euros. Y es de un color blanco roto. Porque no llega a ser blanco blanco del todo. ¿Vale? Y es de estilo oversize. Porque para que os hagáis una idea. Este por ejemplo es talla S. Y es bastante ancho. ¿Vale? Esto por ejemplo. Al igual con un sugelencero. Que se vea un poquito aquí. El encajito o algo. Creo que quedaría bastante. Bastante bien. Y luego estaría este de aquí. De huellito redondo. Mirad que color más bonito. Es un color teja. Teja así como con un poquito de blanquito. Se podría decir unas pintitas. Ahí de hilo camuflado blanco. Súper chuli. Me ha gustado mucho. Y el precio. Este 18 es el mismo. Estaba al revés. Ah, está en la espalda. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, esto es el... Vale, vale. Esto es... Bueno, pero igualmente lo podríamos utilizar. Al igual esto en la parte de delante. ¿Verdad? Porque yo sé que hay muchas personas que a veces cuando hay una espalda bonita lo utilizamos del otro lado, ¿sabes? O sea que, no sé, es como un poco que lo podemos intercambiar así rollo versátil. Así que, oye, dos colores, dos formas de ponerlo. Porque, oye, así queda súper bien, ¿sabes? Así que, pues, genial, genial. Ahora lo que he visto aquí, un conjuntito de dos piezas que hace un montón que no veía. Que aquí estaría. Son como una especie de mallas ciclistas. El precio es de 12 euros. No sé si es una especie así de malla, pero así de tela lanera, de esta, ajustable. 12 euros, así rollo bermuda. Y luego, por la parte de arriba, chaleco. Mirad, qué bonito. Con los detalles de los bolsillos delanteros. Súper chuli. El precio del chaleco es de 18. O sea, el chaleco 18. Y los pantalones cortos, 12 euros. Pues, oye, genial. Y luego, mirad lo que he visto. Que me ha encantado. Unos monos. Que son estos de aquí. También del tejido lanero. Mirad, qué bonitos. Con sus bolsillos. Miren aquí, como con esta tira así un poquito ajustable. Y luego hasta la cintura. El cierre sería de botones. Y el botoncito. Así con el cuellito bolo. Y las manguitas. Serían tal que así. No sé qué os parece, pero me gusta bastante. Y el precio es de 18 euros. Está en este color blanquito roto. Y estaría en color negro. Total black. Qué chulo. Está al igual con unas medias, con unas botas tejanas o algo así. La verdad es que quedaría bastante, bastante chulo. Luego, por aquí he visto esta especie como de jersey cardigan, suéter cardigan. Yo lo utilizaría así a modo de cardigan. Es en blanco y negro. Tengo que decir que el tejido es súper, súper gordo. O sea, genial. El precio es de 18 euros. Y mirad, he visto un montón de estos. Este y un color marroncito que el tejido. No sé si veis que parece copito. ¿Sabéis? Este es como así como, no sé, súper mullidito. La verdad que está muy bien. Y o el detalle de los botoncitos. Y el precio es de 16 euros. Estaría en este color marrón también. ¿Veis? Súper bonito. Me ha gustado mucho, mucho. Y por último, amores, os quería enseñar que también he visto otro conjuntito de dos tietas. Que viene el pantalón con esta especie de chaquetilla blazer, se podría decir. El pantalón es este de aquí. A ver si lo puedo coger. Están dos tonalidades. ¿Vale? Es así de estos conjuntos laneros que le llamo yo. ¿Veis? Este sería el pantalón. Es así, anchito. Por la parte de la cintura. Con elástico. Que la verdad que esto suele ser súper cómodo. Porque es así como una especie de sandal arregladillo, como le llamo yo. Y tengo que decir que la tela pesa bastante. O sea, que está bastante bien. Y el precio del pantalón no lo pone. Pero a ver si encontramos aquí. El precio del pantalón es de 16 euros. Y luego un conjunto. Que luego sabéis que esto lo podemos utilizar. O por separado. O a modo de dos piezas. ¿Vale? A modo de traje. Y luego estaría esta chaqueta. Que es así de manguita corta. Con estas mangas así que son bastante anchitas. El detalle que viene con los bolsillitos. Viene totalmente abotonado. Y lo que trae guay es el cinturón. ¿Vale? Que lo podemos ajustar pues a la cintura. Y la parte de arriba es de 18 euros. Y tendríamos el mismo, lo que os enseño. De pantalón. De este color. Es una especie de verde oscuro. Verde grisáceo se podría decir. Y la parte de arriba. La verdad es que a mí estos conjuntos me gustan mucho. Porque a la hora de que dices. Mira no sé qué ponerme hoy. No te comes la cabeza. Y cuando tienes un conjunto de dos piezas. Ay a ver si me puedo poner. Pues la verdad que suele ser súper cómodo. Porque ya tienes el outfit del día. Y ala te lo pones y ching pum. ¿Sabéis? O sea que genial. Y la parte de arriba. Pues 18 euros. Así que la verdad que tengo que decir. Que hay unas cositas estupendas. Me ha gustado mucho mucho. Todos los jerseysitos. Chalecitos y demás. Me ha encantado. Así que pues no, amores. Creo que voy a dejar el vídeo por el día de hoy. Espero que os haya gustado tantísimo. Como a mí. Que si es así. No os olvidéis de dejar vuestro súper súper like. Compartir el vídeo. Para que llegue a muchas muchas más personas. Y ya está entonces. Os mando como siempre. Mil besazos chaitos. Os quiero. Bienvenidas. Lecione. Me ha encantado. Y ya está. ¡Suscríbete al canal!